La presidenta del Congreso, Luz Salgado, propuso la fecha ya para la presentación del Premier Fernando Zavala y su gabinete ministerial ante el Congreso de la República para el pedido del voto de confianza. El anuncio se dio luego de la segunda sesión de la mesa directiva. Se podría formalizar ya y lo vamos a llevar al Consejo Directivo el día 18 para la presentación del señor Primer Ministro, quienes tendrán que oficializar con una solicitud para que sea el 18, porque él dejó una fecha abierta y con probabilidades de que pueda ser el 18, nosotros estamos sugeriendo que el Consejo Directivo también pueda aceptar esa fecha, pero que se oficialice de parte del Ejecutivo.